¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a más! Siempre que te recuerdo me palpita el corazón Por lo mucho que te quiero casi pierdo la razón Para no sentirme solo me concentro siempre en ti Sabiendo lo que te adoro te llevo dentro de mí Sueño en las noches contigo estrechándote con locura Y en este idilio consigo tu cariño y tu ternura ¡Ay! ¡Tambó, tambó, tambó! ¡Vamos, goza! ¡Emir! ¡Ey! ¡Ey! Y esto es para que lo gocen Augusto César y la señora Lidia ¡Ven! Que romance tan divino el que yo vivo por ti Y en un loco torbellino de mis sueños vuelvo en sí Al despertarme tu imagen queda reflejada en mí Y queda como un tatuaje que con él te llevo a ti En este sueño de amor que me diste tú, mi querida Quise hacerte esta canción en honor a ti, vida mía ¡Ay! Y esta es la sabrosura de Cañaveral ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!